Yo he participado en el symposium de Big Data. Big Data es un palabra que está ahora muy de moda, pero como digo, es un palabra porque engloba muchas cosas diferentes, depende del ámbito. En este caso hemos hablado de Big Data en biomedicina. Ha habido tres ponentes y las tres charlas han sido complementarias, creo. La primera ha hablado sobre cómo usar Big Data para implementar un sistema de medicina personalizada a nivel de un país, en este caso Dinamarca. La segunda ha sido más focalizada en España y cuáles son los retos que tenemos aquí para aplicar en la clínica un programa similar y ha puesto de manifiesto que vamos tarde en España respecto a esto a nuestros países del resto de Europa. Y en mi caso, que ha sido el último, era un poco diferente, como digo, complementaria, porque intentaba explicar cómo usar recursos de Big Data en investigación más básica, cómo encontrar las bases biológicas de las enfermedades comunes. Yo creo que en general ha sido un symposium y que hemos tocado varios temas relacionados con la biomedicina. ¡Gracias!